El famoso comentarista de boxeo Jim Lambly, quien se hizo una leyenda a través de HBO Boxing, decidió que no va a participar de la transmisión de este fin de semana entre la pelea de Vitor Belfort contra Evander Holyfield, quien entra en sustitución de Oscar de la Hoya. Y la realidad es que esto nos lleva a la pregunta de por qué Jim Lambly no está participando de esta cartelera. Si es por el anuncio reciente de que Donald Trump y Donald Trump Jr. van a estar comentando en la mesa de comentaristas, o si es por el cambio entre De la Hoya y Evander Holyfield, ya que se vieron unos videos de Van der Holyfield entrenando sus 58 años y no lo ha sido muy bien. Tan pronto tengamos más noticias o alguna reacción de Jim Lambly, les notificaremos para que sepan y estén al tanto de esta noticia.